mucho toda la semana. Señor Chavana, vamos con usted. Señor, un chirititito, Chavana. Adelante, mi querido Ernesto Chavana. Ernesto. Vamos a ver. Eso. Fuerte, más fuerte. ¡Ay! ¡Ay! Más fuerte. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Eh! Ten cuidado, hombre, ya te echaste un vídeo, hombre. Estás viendo cómo están de caros, mendigo. ¿Qué pasó, Chavana? Dios mío. ¡Ay! Otro lado. Mira, yo que déjelo. Yo que tengo dos ventanas y este hombre rompiendo todas las que tiene. ¡Adelante, Ernesto! ¡Qué barba! Oigan, pues fíjense que hay un superhéroe en España. No es el superhéroe que merecemos, pero sí el que necesitamos. Y es que un joven se vistió del Caballero de la Noche para repartir papel higiénico y todo el mundo aplaudiéndole en España porque se estaban él solidarizando con todos que no salen de sus casas, pero él fue el gran superhéroe en una nota que le dio la vuelta al mundo porque este Batman lo hizo genial. Y es que el papel higiénico parece que se convierte en una enorme necesidad cuando llegó la pandemia y todo porque la gente estaba viendo en videos que algunos compraban papel higiénico y decidieron hacer lo mismo cuando tal vez no sea lo más importante, lo más necesario. El papel de baño se convirtió en oro puro. Todo el mundo quiere este papel de baño y ya sabemos quién se lo terminó en los supermercados. Y sin embargo, estuvo respetando como quiera las reglas de no tener contacto con la gente. No lo hizo de lejos, muy bien. Muy bien, mi querido rezo Chavana por la información. Muy bien, un aplauso para este superhéroe. Los superhéroes sí que existen, ¿verdad? Adelante, Chavi. Oye, pues, me da mucho gusto poder estar aquí en el Canal 6. Si ustedes quédense en casa, quédense en el Canal 6, quédense con nosotros, no pueden salir, quédense ahí con toda la familia, convivan con ellos, agarren así como yo un balón, bueno, pues a lo mejor un juego de mesa, algún ajedrez, enséñenle a los chiquillos cómo se juega el ajedrez en lugar de que estén con los juegos electrónicos porque esos para mí no agilizan la mente como los de antes, mi querido Ángel Castro, Quique Mayagoyte, cuando nuestros padres nos llevaban a hacer otro tipo de actividades en casa, no estar metidos tanto en la tablet o en el teléfono celular. Igualmente tú, mi querido Chavana, pues quédate en tu casa y que se queden en el Seducion. Esta fue la Nota del Día.